Enlace público. Nati, ¿cómo estás? Llena de adrenalina, me imagino. Muy buenos días, Tofi, querida. Buenos días también a Jess, que esperamos que ya se recupere pronto. Un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo a través de la señal de Ecuador TV y también nos ven en el telégrafo y nos escuchan en Pública FM. Estamos contentos porque es viernes, porque tenemos una nueva medalla de oro, un récord paralímpico y claro, porque hoy juega la trío y estamos contentos. Toda la redacción del telégrafo está desde tempranito con el amarillo, azul y rojo, porque hoy somos más ecuatorianos que nunca y vamos a apoyarle la tri que hoy gana. Kiara Rodríguez ha recibido una nueva medalla olímpica, esta vez por salto largo. Ya tiene dos, porque la anterior fue por los 100 metros planos. Es la mujer más rápida y también la que más alto y más largo salta en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y eso, Jessy, nos hace también enorgullecernos de ser mujeres y de ser ecuatorianas. Por supuesto que sí, muy buenos días, chicas. Un saludo especial a toda la audiencia que nos ve a través de las pantallas de Ecuador TV. Claro que sí, nos hace muy felices y es un orgullo para todo el país el logro que ha alcanzado Kiara Rodríguez con estas ya dos medallas de oro para todo el país. Y por supuesto, se convierte en un hito histórico porque es la primera atleta, la primera deportista paralímpica en lograr estas dos medallas y aún más en una misma edición. Y por supuesto, todo este esfuerzo, todos los entrenamientos, los días de madrugada han dado sus frutos este viernes con esta segunda medalla de oro que ha logrado y nos da una enorme felicidad desde aquí, desde el país. Y le enviamos, por supuesto, un caluroso abrazo, una felicitación a ella por todo esto que nos trae, esta alegría que nos comparte a todo el país. Claro que sí. Y bueno, el día de hoy, como lo habíamos anunciado ayer, esperábamos tener completas buenas noticias en cuanto a los incendios. Sin embargo, todavía el Cuerpo de Bomberos trabaja incansablemente en ciertos puntos de la capital y nosotros en Pública FM y en el programa Panorama 593 tenemos información de por qué ocurren los incendios y cuáles son las recomendaciones. Así que, Jessy, ¿cuáles son tus invitados del día de hoy? Claro que sí, chicas. Les comparto que hoy en los micrófonos de Panorama 593 tenemos distintos temas. Vamos a iniciar con el tema de los juicios políticos que ya comienzan a dispararse en la Asamblea Nacional. Para ello, conversaremos con el asambleísta por Azuay, Adrián Castro, sobre el tema de los juicios políticos. Recordemos que días atrás se suspendió este juicio en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, pero qué es lo que sucederá con el juicio de la Fiscal General y también los juicios a los tres exministros de Guillermo Lazo. Pues lo veremos más adelante y lo analizaremos con el asambleísta Adrián Castro. Ya a las 8 horas 30, en cambio, nos acompañará precisamente para hablar del tema de incendios forestales a nivel continental y nacional el administrador de investigación y monitoreo de Etapa EP. Se trata de Rigoberto Guerrero. Con él analizaremos además cómo están y las repercusiones que han tenido estos incendios forestales en la calidad del aire, las recomendaciones y, por supuesto, también el tema de la sequía, que es otro problema que está afectando a los cuencanos. Llevan más de 54 días con sequía en esta zona del país, así que vamos a analizarlo este día en los micrófonos de Panorama 593, también este tema. Y ya para finalizar nuestro noticiero, a las 9 de la mañana, nos acompañará el secretario general de Comaga, Ángel Armijos. Con él hablaremos, en cambio, sobre una feria. Se trata la quinta feria turística, cultural, artesanal y gastronómica para impulsar precisamente toda esta cultura de la Amazonía y Galápagos. Así que nos trasladaremos a estas dos regiones del Ecuador para hablar sobre esta variedad gastronómica, cultural que nos pueden ofrecer a todos los ciudadanos. Recuerde que si usted está interesado en conocer sobre alguno de estos temas, puede sintonizarnos a partir, en unos breves, muy pocos minutos, a través de 105.3 FM en Quito, Guayaquil y Cuenca y en los distintos diales a nivel nacional. Esa es la información que les tenemos, chicas, a esta hora. Bueno, y en el telégrafo también hay mucha información. Antes de ir con ellos, súper rápido. A ver, ¿hoy gana el Brasil o gana el Ecuador, Jessy? Yo creo que gana, sin duda, Ecuador 2 a 1, le doy yo. Perfecto. ¿Y tú, Nati? Yo digo exactamente lo mismo que Jessy, no hemos hablado en los camerinos, pero también estoy de acuerdo. Hoy, Ecuador supera Brasil 2 a 1. Perfecto. ¿Y qué noticias tenemos en el telégrafo? Bueno, nosotros empezamos con operativos importantes porque la Policía Nacional ha estado trabajando en el transcurso de la madrugada y les tenemos novedades. Le vamos a dar clic al telégrafo. Recuerde usted, amigo, que nos ve y que nos escucha. Darle clic a www.eltelegrafo.com.es. ¿Con qué abrimos este día? Viernes les queremos comentar que una investigación internacional deja tres detenidos por el delito de pornografía infantil. En Ecuador, tres presuntos miembros de una organización internacional dedicada al delito de la pornografía fueron detenidos. Los allanamientos de la Operación Internacional Orión 3 se realizaron en Guayas, Esmeraldas, Manaví y en el Distrito Metropolitano de Quito. Los detenidos presuntamente utilizaban a niños, niñas y adolescentes para realizar videos y contenido para adultos. En los allanamientos se encontraron 7.000 archivos digitales, 9 celulares, 2 laptops, 9 discos duros y 4 routers. Se presume que todo lo decomisado era utilizado para el cometimiento de este delito. Estos ciudadanos ya fueron puestos en manos de las autoridades, quienes resolverán su situación legal en las próximas horas. Esta es la noticia con la que abrimos en el telégrafo. También les queremos comentar que más adelante les estaremos comentando acerca de más operativos que se han realizado en varias provincias del país. No se olvide usted, amigo, tenemos información de política, de seguridad, tenemos información local también. Les estaremos dando a conocer también información relevante sobre lo que es la sequía en Cuenca y también los incendios forestales que nos cesan en todo el país. Pero no nos puede seguir únicamente a través de nuestra página web. Recuerde que tenemos a su alcance las redes sociales, estamos como arroba el telégrafo guión bajo ese y nos vamos a nuestra cuenta de Instagram. Porque hoy queremos poner a criterio personal de usted, de cada uno, sobre un tema muy importante que ha estado dando vuelta a las redes sociales. Y es que se acabó quizás el fútbol sin Messi y Cristiano Ronaldo. El momento que todos temían llegó. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo están entre los finalistas para el Balón de Oro. Pero ¿será que esa época de oro del fútbol terminó? Tal vez no, pero sí está cerca. El futuro del fútbol está asegurado. Pero muchos dicen que no al nivel de los últimos 20 años. ¿Qué piensan ustedes, chicas? ¿Ustedes creen que porque Messi y Ronaldo no estuvieron nominados al Balón de Oro se acabó el fútbol en el mundo? Yo creo que no. No, de seguro no. Siempre llegan otras personas, tienen la posta. Incluso ya he leído que hay varios nombres tentativos para que ocupen la camiseta número 10 de Messi en la selección argentina. Así que es un proceso, ¿no? Uno llegan, llegan a la gloria y luego vienen los siguientes y siguen dando pasos. ¿Tú, Jessy, qué piensas? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Sofi. No se acaba el fútbol, no se acaba el deporte. Pero por supuesto se dan nuevas oportunidades allá a talentos más jóvenes, talentos nuevos. Así que es parte del desarrollo de nuestra sociedad y por supuesto el desarrollo del fútbol. También por esto conocemos la historia de este deporte. Pero lo que no se acaba aquí es la tradición de poner la canción del viernes. Así que señor productor, póngala que usted bese. ¿Qué? Esta es la canción que nos ha enviado el señor productor y me dice, no es la que yo deseo, es la que yo vi que toda la gente votó. Porque vota a través de nuestras redes sociales, por supuesto. Hay que ponerle mucha energía al señor productor. Lo nombro porque también es parte de nuestro equipo como también nuestros señores camarógrafos. Y aquí mis compañeros que también a veces se ríen, se enojan, conversan junto a nosotros. Ese es el objetivo del enlace público, integrar a toda la sociedad en la fuerza informativa del país. El Telégrafo, Noticias 7 y Pública FM siempre trabajamos para ustedes. Y en este viernes queremos inyectar de energía porque como dice Nati, ¿cómo nos vamos los viernes? Contentos y nos vamos bailando y nos vamos disfrutando. Les deseamos a ustedes pues un excelente fin de semana. Motívense mucho. A mí me gusta mucho esta canción Sofi porque cuando estamos bajoneados siempre nos habla de que hay una nueva oportunidad. De que siempre podemos empezar con el mejor ánimo. Y esa es la idea que tenemos para todos ustedes, ¿no? Motivarles a que todos los días se levanten con mucha esperanza, con mucho corazón. Y claro, con el mejor positivismo, con el mejor optimismo para poder realizar cada una de sus actividades por más complicadas que sean. Cumple un año esta canción el día de hoy. También por eso es una de las que está en la lista del ranking de toda la ciudadanía. Y realmente nos muestra eso, ¿no? El ánimo que hay que tener, pese a las adversidades. Nuestra solidaridad con toda la gente, no solo de Quito, sino del país que está pasando graves momentos por los incendios forestales. Esta canción también va para ustedes. Pronto se apagarán las llamas y tendrán un mejor futuro. Y esperemos también como ciudadanos generemos conciencia para dejar de provocar estos incendios que en muchos casos están dados por la mano humana. Y así, querida, bailemos un poquito y vámonos bailando entonces. Claro que sí, chicas. A tener la mejor energía para este fin de semana que ya tenemos. Y por supuesto también con una sonrisa y con la fe intacta porque este viernes sin duda gana nuestra selección. Así que vamos a depositar toda nuestra energía en este sueño que tenemos. Y a terminar la semana así, llenos de felicidad. Hemos conseguido dos preseas de oro. Así que que se vengan más logros para nuestro país. Y aquí en Noticias 7, Santiago Vivanco con la piel de la tricolor nos tiene todos los detalles del deporte. Un abrazo grande. Nos vemos el día lunes. Que tengan un gran fin de semana. Buen fin de semana para ustedes, compañeras. Un gusto compartir con todos ustedes. Un abrazo. Enlace público.